Hola, buenas. Hoy vamos a presentar una maqueta basada en el Instituto del I.S. Belonchoa de San Juan, pero le hemos realizado distintos apuntes para que sea un instituto bioclimático. Para ello, hemos utilizado materiales de bajo coche, como puede ser una tabla de madera para la base, cartón para fabricar las células fotovoltaicas, el gimnasio y el invernadero, cartón pluma para realizar la infraestructura del instituto, césped artificial para simular los jardines, palillos para aguantar las placas solares y pequeños botes de plástico para el sistema de aprovechamiento de aguas de lluvias. Para la adaptación a la bioclimatización, hemos realizado diversas reformas, como por ejemplo, hemos instalado una serie de células fotovoltaicas en el techo de nuestro instituto y alrededor de estas placas hemos añadido unas pequeñas áreas con cepes para poder mejorar el aldeamiento con cubiertas ecológicas. En el propio instituto, hemos ajustado las posiciones de las ventanas, de manera que exista una ventilación cruzada, es decir, gracias a los techos altos y a la disposición de las ventanas, se mejora la circulación del aire. En la parte interior trasera de la maqueta, hemos puesto unos depósitos, que se utilizan con el fin de almacenar el agua de lluvia, para utilizarlo en el invernadero situado enfrente, que se utiliza como huerto. Todos estos cambios se han realizado con una finalidad. Estos objetivos son los siguientes. El primero de ellos es la optimización de recursos. Para ello está el invernadero y los depósitos de agua desde lluvia. Luego está la minimización del impacto paisajístico, y se han utilizado el césped. Y por último está el objetivo de ahorro energético, que para ello se encuentran las placas solares y los jardines en el techo. Además, esto contribuye en el ahorro de calefacción y aire acondicionado para proteger las casas del calor tanto en invierno como en verano.